RUBÉN OMAR Romano Cachia. Nació el 18 de mayo de 1958 en Buenos Aires, Argentina. Es un exfutbolista y director técnico que se desempeñaba como volante ofensivo, generador y cerebro del mediocampo. De manera profesional fue un brillante mediocampista de perfil izquierdo que destacaba por su buen manejo de balón, exquisito con sus disparos de media y larga distancia, siendo uno de los mejores cobradores de tiro libre directo, además de excelente generador de asistencias para gol. Con educada técnica y zurda privilegiada, el jugador de 1 metro con 82 centímetros debutó en el globo de Huracán en 1978. Debido a sus grandes actuaciones, es visoreado por el América de México, club con el que firma en las temporadas de 1979 a 1981. De ahí se enrola en las filas de Los Ángeles Aztecs en ese mismo año. Volvió a México para 1982 con el León, donde permaneció hasta 1983. En el siguiente campeonato lo contratan los rayos del Necaxa. Y en el 84 la Franja de Puebla. Pero regresa con los necaxistas en 1985, donde debido a sus buenas actuaciones lo llama el club San Lorenzo de Almagro para jugar la eliminatoria pre-libertadores de 1987-88. Donde jugó como once ofensivo. Ahí consigue ganar el torneo con un gol suyo al portero Fillol de Racing. ¿Qué goles y momentos recuerdas más especiales? ¿El que le haces al Pato Fillor? Sí, sin igual a dudas. El lograr el campeonato de esa liguilla que iba a la Libertadores. Allá había un campeón y después salimos segundos nosotros. Había ocho equipos que jugaban la liguilla por ir a la Copa Libertadores. Y bueno, salimos campeón con ese gol impresionante al Pato Fillor. En 1988 regresó a México para vestir la playera del Atlante, donde se afianza como el generador de la ofensiva, aumentando la calidad de sus pases hasta 1990, que es traspasado a los gallos blancos del Querétaro. En 1991 volvió con el Atlante para tener probablemente la mejor temporada de su carrera y servir no sólo como el mariscal de campo de los potros de hierro, sino convertirse en jugador y director técnico a la vez, ya que hacía de estratega en el campo siguiendo las instrucciones de Ricardo Antonio Lavolpi, quien por cierto, lo utilizó un poco más retrasado saliendo desde el área de contención debido a la visión y magnífico toque del 10 azulgrana. Al año siguiente se enroló con Cruz Azul. En los terceros tuvo un paso regular arribando hasta los cuartos de final de la temporada 1992-93. En ese mismo año es fichado por los tiburones rojos de Veracruz y en 1994 inició su tercera etapa con el Atlante, donde finalizó su carrera. Incursionó en el mundo de la dirección técnica con el Atlético Zelaya, logrando salvarlo del descenso. Para el invierno 2000 tomaría las riendas de los tecos. En 2002 firma su primera etapa con el Atlético Morelia. Tras su paso con los Ates, toma las riendas del Club Pachuca para la apertura 2004. En el clausura 2005 Cruz Azul lo toma como su timonel, en donde en su primer torneo llegó hasta semifinales. En 2006 firma su primera etapa con el Atlas de Guadalajara. Con el Club América fue presentado el 19 de febrero de 2008. En el 2010 tomó las riendas del Santos Laguna, al cual llevó a disputar dos finales. En 2011 firma su segunda etapa con el Atlas de Guadalajara. Y de ahí en 2012 la segunda etapa con el Atlético Morelia. El 14 de agosto de 2013 es contratado por el Puebla en sustitución de Manuel Lapuente. Fue presentado el 28 de mayo de 2015 como nuevo director técnico del Club Tijuana, de cara a la apertura de la Liga MX. En 2018 firma su tercera etapa con el Atlas de Guadalajara. Y el 6 de febrero de 2023 Mazatlán anunció a Rubén Omar Romano como su nuevo entrenador. El argentino continúa preparándose y esperemos pronto verlo coronarse con algún equipo, ya que su capacidad lo amerita. Y sin duda alguna será de mucha alegría verlo levantar algún trofeo como entrenador. Espero que haya sido de su agrado este vídeo. Nos vemos en el siguiente y no se les olvide regalarme un like, comentar, suscribirse y hasta la próxima.